Lo que estamos haciendo en este momento es buscando un esquema en el cual los gobiernos municipal, estatal y federal se comprometan en apoyar a estos organismos, ya que si bien es cierto vemos una plataforma de emergencias que se presentan en la ciudad, pues bien de esa plataforma el 30% en este momento las atiende la Comisión Nacional de Emergencia, nada más que a diferencia de otras instituciones que tienen aportaciones por parte del gobierno, por parte de descuentos que se aplican en recibos, por parte de aportaciones voluntarias que se ponen en los recibos de placas, de tenencias. La Comisión Nacional de Emergencia vive de las aportaciones que día a día algunas personas se atreven a depositar dentro de las ánforas en diferentes puntos de la ciudad y de la región donde nos instalamos para pedir ese apoyo. ¿Qué es lo que estamos buscando? Un esquema más sólido para poder dedicar el esfuerzo verdaderamente a atender a la comunidad y no tener que estar colectando el dinero para proveernos de combustible y de insumos básicos que requieren las ambulancias para poder trabajar y con ello poder subsistir como organización. Este proyecto es un proyecto totalmente apolítico, no tiene un perfil de ningún partido político, no nos mueve el interés tampoco de promovernos o de promover a alguien en forma particular para algún puesto de elección popular. Es un proyecto netamente social donde participamos gente de diversos extractos sociales, de diversas organizaciones. ¿Qué es lo que estamos haciendo?